¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX, ¿vale? Y en este capítulo donde nos quedamos fue en que cogimos unas cartas, cogimos unos objetos por aquí y compramos otros objetos también. Y bueno, hoy ya vamos a continuar ya con la historia un poco. Así que vamos a seguir ya hacia adelante. Voy a pasar los diálogos porque si no se va a hacer larguísima la parte porque... Si no os lo he dicho, tenemos que... Ahora tenemos que ir al final del capítulo a treno de nuevo, ¿vale? Así que vamos a continuar rápido. Voy a pasar todos los diálogos como he dicho para que no se haga, yo que sé, 30 minutos en la parte. Quiero que se haga sobre unos 20 o 18 minutos más o menos. Que se haga mena, corta. Y bueno, y precisa, vamos, que no tengáis que estar pasando trozos. Venga, vamos. Vamos, Bibi, siéntate ya. ¡Venga, vamos, Bibi! ¡Venga,есь! Vale, supuestamente se refería a Jidan, ¿vale? Se refería a Jidan, cuando ha dicho si puede hablar con él Pues si no os acordáis, ese hombre es el profesor Tutoru, ¿verdad? O Tutu, ahí está Se ha puesto nervioso, miradlo Está bien a dar vueltas Vamos, rápido, cámbiate Vale, ahora salía Eiko, sí, ahí está Con lo de la carta de Jidan Que siempre le sale mal, además Sale mal Y le viene bien a Steiner, ¿vale? Bueno, de luego el profesor Toto No tiene mucha sangre que van a andar, ¿eh? A su ritmo el tío, ¿sabes? Si fuera un poquito más rápido, no pasaría nada, ¿sabes? Ahora empieza a decirle tal, que si le puede ayudar Vamos a hacer la carta Y bueno Aquí supuestamente es el profesor Toto Hablando sobre el cuerno que llevaba en la frente que le recuerda a la gente que viene de Madain Shari Vamos a los invocadores, básicamente Y supuestamente la haga debería de tener uno, pero no lo lleva Creo que es la primera vez que vemos a la princesa Garnet vestida de princesa O sea, nunca la habíamos visto así Siempre la habíamos visto con el traje ese de color naranja Que no es que sea precisamente muy de princesa En ningún momento Es un poco más, no sé Hace un chándal lo que ya ha puesto Vale, vamos a ver Ey, nos ha alcanzado ahí un buri Cago en la leche Cago en la leche con la estadía, que se ha ido fuera Vamos a ver No tiene nada, joder Mierda He vuelto para nada Y Eiko tiene los brazos muy largos, eh Vale, ahora aquí es donde empieza su desgracia Ahí está Y se queda colgando Joder Qué absurdo Venga, hasta luego Qué estás quedado Ahora creo que se le caía la carta aquí En el embarcadero a... A... A Aku Sí, puede ser Me extraña que no habéis chocae a tunante Siempre dice Steiner siempre dice Tunante O sea Es... Se dio una ala súper extraña Ay, es cuando se llega ya Vale Estas secuencias son lentísimas, eh Madre mía Y ahora si no me equivoco Steiner se va y ahora viene por el otro lado Beatrix Ahí está Esta canción está chulísima, eh Esta canción está chulísima, eh Cuando la luna Cual pendiente adorno en la noche Te estaré esperando en el embarcadero Esa era la carta, vale Muy... Ñoña Pero Bueno, ahí está Seguro que si la hubieras escrito Steiner Pondría algo de cual tunante Caballero y cosas así Pero bueno Y aquí está Y aquí están hecho una mierda Porque está hecho una mierda Sé que está hecho una mierda Míralo Ahí está Si es que nada más que hay que ver Tiene un aspecto horrendo Ahora si no me equivoco Teníamos que ir al embarcadero Sí Tenemos que ir al embarcadero Me acabo de acordar Creo que no vamos a entrar a la tienda de armas Porque Ya lo hemos comprado todo O sea, no No hay nada más que comprar Además es que tampoco llevamos mucho dinero, eh Venga, vamos Vale, ahora le podíamos Equipar cosas nuevas Vamos a equiparle ¿Cómo se llamaba esto? Nada Esto le vamos a equipar Yo creo Porque sí Le he dado vitalidad más 20 Vamos a ver si se lo podemos activar Efecto extra O sea, efecto extra Se lo vamos a quitar Y le saluda también Porque Yo creo que no hace nada de efecto eso Y ¿Qué más le podemos quitar? Arrebatar Porque Tampoco lo uso mucho Sube bastante, ¿verdad? Y vamos a ver Le vamos a quitar también Sale runico Y le vamos a poner El aliento de De ángel ¿Vale? A ver ¿Tiene más cosas para vender? ¿Este hombre o no? ¿No? Creo que no le No hemos comprado Un objeto que se podía conseguir aquí En la esa Era Creo que era Una manilla mágica O algo de eso No le hemos cogido Así que vamos a cogerlo ahora Vamos a comprarlo ahora Vale, pues ya está Aquí ya no hay nada más Vamos a salir Rápidos Como siempre Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Me he olvidado Per 10 O sea, para 10 ¿Quién habla así? Hostia, para 10 ¿Qué cojones es eso? Bueno, vale Si es posible Que sea Baku Porque Baku Habla así raro Vamos a ver Para adelante Vamos a ir hacia arriba Vamos a entrar un momento Aquí antes de irnos Y vamos a comprar Lo que he dicho Porque no tengo ninguno Y creo que nos daba Algún tipo de objeto O sea, nos daba Algún tipo de cosa No sé lo que era Ahora mismo Vale Era Esto La sal Mágica Tío, no tengo Tenemos uno Hay algo más Que no tengamos Esto Almero 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 Bueno, lo que es dos Mejor Y ya está, vale Vamos a equipárselos Porque ahí no estaban aprendiendo nada Ahí lo tenéis No estaban aprendiendo nada Vale Defensa Más o menos Eso no sé No me acuerdo Para qué sería La verdad Y este no aprende nada Así que ya me dirás tú Para qué quiero yo esto Es igual Si hablábamos Con nuestros hombres Vale Nos daban un tipo De juego Que lo tenéis Mira Y ese Consiste en que Tenemos que saber Dónde está Este video Vale Así que Vamos a ver Pues no sé Hacer creo Porque no es muy útil Que digamos Ahora creo que se están peleando ¿No? Aquí Amaran y Freja Me hablas a mí Peluda tío Pero Pero Amaran ¿Quién te ha enseñado A hablar así tío? Es que Es que ¿Cómo se te ocurre Hablarle A una dragona Diciéndole Me hablas a mí Peluda No puedes hacer eso Es que Este hombre Encima de Que vas mirando mal Guay Y le dice peluda Venga Venga vamos Rápido Vamos chicos Nos cae a poco La barco Ven ya A la leche Gana Con el barco Este No viene Tenemos Sin más falta Que tenemos que ir A A Treno Que es todavía más tiempo Y tenemos que encontrar Un mugri Para guardar Treno O sea que Ya para que queremos más Y ahora vamos a equipar Rápido Equiparle rápidamente Las cosas aquí A la gente Vamos a ver Que podemos equiparle aquí Nada Todo aprendido Todo aprendido Y todo aprendido Que esta señora Antiparo Y lo tiene también Aprendido ya Así que Vamos a ponerle Trenaje blanco Dios Eso te da mucho El aprendese Vamos a ver Auto levita No me interesa mucho Ahora mismo Que aprenda eso En todo caso Preferiría que aprendiera Auto espejo Y cargar miopía O este Este si me interesa Este Atacar con PMI Y contra ataque Me interesa Así que se lo voy a poner Y a este hombre Se está aprendiendo esto Aquí le vamos a poner La casaca Vale Aquí Vamos a ver El efecto este Se vamos a dejar Y se lo vamos a dejar Vale Vamos allá A continuar rápidamente La verdad es que Esta parte Y la anterior Se están haciendo Pesadas Un poco Son muy Muy de Son partes Muy de historia O sea No son nada De De compades Ni nada O sea Son todo el rato Historia No se hace pesado Un poco Aquí no hay nada No Es que me suena De que hubiera Si Me suena a mi De que hubiera algo Aquí Ether Y aquí Me parece que también Hay algo Puede ser Si Aquí Hala de Fénix Vale Pues vamos a continuar Por arriba Por arriba Madre mía Ahí está La ha pillado Colgando La ha pillado Colgando Seguramente El techo Ya se os dais cuenta Estamos comenzándonos Aquí con todo el mundo Ya con todo Con todo nuestro equipo Ya se os dais cuenta Amanan Amanan como siempre Ahí metimos Con la gente Yo no entiendo a Steiner O sea Vivi si le cae bien Pero Gitán Le habla bien Y este hombre Se cabrea O sea Le hice todo Pues no entiendo Por qué Vamos Cápido Ahora es cuando Salía la princesa Creo Allá al pasillo este Y se queda Mirando Ahí tanto Desde arriba O algo de eso Puede ser Si Si era eso Vale Ahora miraba Para abajo Ahí lo tenemos ¿Qué es lo mejor? que expresividad, que emoción chavales vale me está contando que que no va a poder seguir con nosotros en el grupo porque tiene deberes como tiene un deber que es poder estar ahí en en Alexandria como reina en verdad y Dan sigue hecho una mierda igualmente vale ahora es el momento de la carta vale son Blanc y Marcos no traes la carta ahí no traes la carta ahí madre mía madre mía madre mía chaval madre mía madre mía que pavos hija comparqué cerca sin fin y no que tenemos, estrellas Zeus, a ver las cosas hombre Bueno, en verdad ya llevamos buenas cartas, eh, para la competición que va a haber en entreno de cartas o sea, yo llevo bastantes cartas, he estado cogiendo muchísimas lo que no me acuerdo es como iba al juego, pero yo creo que nos va a ir bien, eh Llevábamos a la Mu, llevábamos a Siva, teníamos bastantes, eh La que me preocupa creo que era una que tenía el tío de ahí de la competición de cartas que creo que era, creo que era Ifrit Estaban también los pesados estos en Alexandria, uff, que pesados son, eh No les cayera un molino de esos en la cabeza, altos señores Pesados, es que son malos, eh, son, son malos, eh Son malos y encima de todo son, son machacas, o sea, son unos machacas Hacen lo que quiere la gente, lo que quieren, un ser más poderoso, o qué Si le dice hace esto, pues ellos mal y lo hacen, o sea Son de lo peor Son unos pavos, o sea, son muy pavos Mira, 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 ay, dando vueltas a ver el poste ese Bueno, al final se ha alargado 25 minutos más o menos Ahora iremos a guardar al Moburi de aquí, de treno La verdad que el grupo que llevo no me gusta mucho, eh No me gusta mucho, eh Creo que voy a meter a Iko A Iko, eh, voy a meter a Jitán A Amaran Y a Bibi A Freyja creo que la voy a dejar fuera Porque La elección de Iko Porque Freyja está bastante poco desarrollada Creo para Para cómo están los demás Y me preocupa que más adelante Me pueda costar algún tipo de jefe un poco Por llevar a A ella En vez de llevar a A Aman No tengo ni idea de por dónde se iba Al Moburi de esta parte O sea, a ver Creo que tengo una ligera idea de por dónde era En fin, ya a las A las secuencias en tiempo actúan Hombre No Me cago en la leche Viste despacio Que tengo prisa Decía el refrán Venga, vamos Era por aquí Acordaos que aquí cogimos en la fuente Echando monedas Un objeto No sé lo que fue Pero recogimos un objeto Cogimos un estrellazo Allá abajo Por donde hemos pasado Y bueno Ahí está Moburi Vale, pues ahora sí chicos Como ya sabéis Si os ha gustado el capítulo de hoy Like, comentar Hasta la próxima Hasta la próxima